Esto lo dijeron que era por el tema del Battle Pass, de que llegaba el Battle Pass en el año 5, año 6 creo que era Y por eso lo quitaban, y no sé, ahora tenemos las dos cosas Sí, yo creo que... Chacar Paz paga por los dólares A ver, igualmente te sale más rentable comprarte el Gear Pass, aunque sea el normal, ¿eh? Pues si tienes que pensar en comprarte todos los Battle Pass, te va a salir a 40 dólares al año Si te compras actualmente el Gear Pass el normal, te sale a 30, ¿sabes? Es que a 23, ¿eh? Es una locura, a 23 con el descuento este, 30 sin el descuento Sí Pero es una locura, 23 pavos, las cuatro temporadas del tirón, ¿eh? Que es un año full de contenido del juego, con todos los personajes desbloqueados, con todos los Battle Pass desbloqueados Con sus 14 días de antelación, claro ¿Cuánto te ha pagado, Diego, Pablo? No, pero es que me parece muy subida de precio, lo del Premium, tío, del Gear Pass Premium Porque realmente lo único que te aporta el Gear Pass Premium, y vale 60 pavos Que, bueno, con el descuento se te quedará en 53, 54 Que literalmente son los 21 niveles Sí, 20 niveles Y la skin de Valkyria, ¿no? Porque lo demás es todo lo mismo Sí, creo que sí, creo que te mete... Bueno, la skin de Valkyria, igual había un bundle, ¿no? O ese bundle simplemente... Sé que había un bundle, pero ahora mismo no recuerdo de quién o para quién Irfer, gracias compañero Bueno, o Lordfer Vale, ahora lo pillo, sí, de hecho la tengo ya equipada ¿Eres Lordfer? Entendré que sí, muchas veces parece un mensaje a los dos, tío, gracias compañero El tema del mapa sale a mitad de temporada Gente, a veces llegamos a esta meta de subdiarios, ¿vale? De 25 suscripciones Pues me encanta, ¿vale? Es igualada, no, jugamos un Ranked Venga Qué ganas en verdad tengo de jugar el nuevo mapa, ¿eh? Yo también, tío, yo también También te digo, de primeras... No sé, tío, a lo mejor muy grande, ¿no? No sé, tío Bueno, creo que eran dos plantas, ¿no? Sí, eran... A primera vista sí eran dos plantas Pero también te digo una cosa Yo lo veo a nivel de... Sí, lo veo como consulado de grande, ¿eh? Sí, ¿no? Lo de ese rollo Quitando una planta, pero lo veo igual de grande, ¿eh? También, tío, es como consulado, es la polla Pero es que... ¿No te pasa que a ti los primeros mapas del juego, tipo consulado, banco ¿Te parecen los mejores mapas, tío? Clubhouse Es que después, no sé Lo hicieron con más cariño, entiendo, no lo sé Vale, Pablo, me voy a coger... Vale, sí, me coge una nomás, ¿vale? Ya que están arriba, pillamos si queréis ventanas dobles Casi no me da tiempo Vale, ventanas dobles y al lío Agentes bloqueados Oh, no Oh, no Casi, Pablo ¿Dónde te vas a poner, has dicho? Eh, ventanas dobles Me pongo allí la típica, la típica ataque Vale Puti, puti... Bueno, voy... Nada, me voy a poner yo aquí Y me voy a hacer un preferido Vale Caramelo, caramelo, caramelo Tengo un caramelo No Eh, el marci este me ha quitado todo esto, tío Vale, debería poner una en garaje Pero no creo que me saquen por la cara la gente Vale, he muerto ¿Vale? Bomba de mi limpia Bomba de mi limpia ¿Viscilia? Podemos entrar incluso, eh Podemos entrar... Lo único que no he limpiado ha sido lo del tema de... De armario, pero no creo que haya nadie Hay que ver yo, slash Tengo miedo, la verdad Hay que ver el doble doble ¿Letralmente podéis dronear y entráis, eh? Estamos... ¿Bueno hallway? ¿Vuelve, voy? ¿Aro un lowering? Sí Coger, entrar, entrar, hombre Estamos, estamos dentro Estamos, sledge dentro Vale, vale ¡Me la juego! Pillo pasillo, vale No, que coño, trabaja guay Hay gente dentro Claro, claro Por si me mata a nivel Son los franceses llegando a México, ¿sabes? Cuando están de tíos españoles hace rato Bueno ¿Uno amarillas? Perdón ¿H muerto uno? Último Muerta Muerta Buena, chavales So sorry Buena, buena Es que en el momento que he visto, vale Yo me he cargado a Frost Que estaba en Connector Y vosotros os habéis cargado otro de punto Limpio el punto Sí, sí, lo he visto Me ha hecho muchas gracias a Ari ¡Me la juego! Y está todo tomado ya hace rato, ¿sabes? Te digo, muy guapo lo del repick, ¿eh? El tema de que iba, por ejemplo, con una grizo Y he dicho, hostia, arriba, venga, entra la doble De hecho, mira Hablando de nuevas cosas Me voy a poner yo una mira diferente ¿A ti cuál es la mira así que más te llama la atención? ¿Así de todas en general? Hace las nuevas A mí la roja, la punto roja 2, tío Perdón, la punto roja 2 Sí, es la que me gusta Exactamente igual que yo Es que me parece una mira muy limpia, tío Fíjate que la hemos tenido siempre y tal Pero yo creo que nunca le hemos dado la importancia O lo que realmente es, ¿sabes? A ver Es que ten en cuenta que solo tienen armas como Bueno, eso es la de los rusos Katkan Sí, dos personajes como tal Claro, exactamente Por cierto, poco se habla del Eres Paco este No veas, ¿eh? Que ronda se ha hecho El Eres Paco Bueno, pero es que mañana soy Sergio Y mañana soy... No soy Sergio Si soy O... Eres Sergio y así ¿Será por nombres? Este muchacho Ah, este no ha llegado Sí, pero tiene cero puntos No ha llegado a hacer nada, ¿no? No sé Como he dicho Se ha salido antes y ahora ha entrado No sé No se me había hecho que fuéramos cuatro, ¿eh? No sé ¡Cómo! ¡Yes, baby! ¡Yes, baby! Grande, Rony Colón Qué grande eres, Paco Vale, pues... Vale, pues... Si están abajo, no hacéis... ¡Vale! Hemos hecho exactamente lo mismo, tío Tío, de verdad ¿Por qué tengo... Literalmente tantas cosas así como... No sé, tío No sé, tío No entiendo, tío Vale, no tengo... Vale, está listo Qué cojones, tío Joder, me he roto el dron si querés Ve a entrar al piano, ¿eh? Ay, no tengo dash Ahora sí Mira, mira, ¿quién es? Mira a Larry, tú Me despide, man Bueno, bueno I'm drowning, just wait ¿Y something? ¿Y will you mess it? Eh, cocina, cocina, cocina Muy bien, eh, amigo Muy bien Mira, esa es la skin que le tengo yo por esta, tío Así, el esto blanquecino y la camisa roja Sí, yo... Ponte la hora en defensa, tío Quiero ver cómo se ve el bundle ese blanco, tío Pero esto... Me parece rarísimo que el veneciaga este no tenga puntos, ¿eh? No sé A ver, la FMG, gente Uy, quiero ver la FMG con la punto rojo B esta, tío A ver cómo será Lo que tiene que ser un horror a nivel visual Tiene que ser las SMG con miras rusas, tío O miras así Escucha, eso lo he visto yo en la partida de canal Con el pavo que estaba jugando SMG Estaba jugando con la reflex B Y era como que la mira es más grande que la propia FMG de SMG Te lo juro Es que han hecho... Uff, han hecho cositas Sí, sí No, LK, entonces no, no Cómprate el Jarpaz entonces, no te preocupes O sea... No pasa nada Aunque... Si dices que si ganamos varias partidas seguidas Me regalas suscripciones Lo dejes regalar, no me sea puerco Vale, pues por dónde... ¿Dónde queréis? Bueno, no, 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 no te preocupes Podríamos jugar así Estándar y que salga lo que salga, la verdad Por eso no llegamos a... El veneciaga es que quiere conseguir puntos a nuestra costa Pero se mueve, tío Está haciendo ya el bug del... AFK, tío El glitch del... Del stop ¡Sí! Cuidado, un argentino ¡Sí! No, no me pidas la hora ¿Están arriba? Sí, están arriba de todo Vale, mismo el volcante entonces Sí Nada, está... Yo voy a cuidar con la ventana esta del conector Porque se puede complicar Nada, pues le pego otro tiro al mato Nada, es broma Yo voy a entrar por amarillas directamente por abajo Mirad cómo se ve la misma Es súper raro el normal Ay, no estaba aquí, no estaba aquí Hostia, la FMG Ven... Ven, ven arriba de todo Vale, ahí ojito eso A ver si puedo entrar por ahí No, habréis hecho los tiros, chavales Ah, vale, vale Perfecto ¿Esto qué es, bro? Estaba como voy a... Eh, ven arriba de todo Está abierto Voy, vale Vale, ¿habéis abierto vosotros la ventana? Diré que sí Perfecto, caramelo Lo has hecho estupendamente Bueno, no es mal igualmente Pero... Podéis que serlo Es que ya que la he puesto diciendo No me voy a cambiar, vale ¿What? Pero... Al Jackal, bro Está acojonado, ¿no? Vale, ve totalmente limpio La Valkiria abajo Lo matas tú, ¿no, Jackal? Anda Vale, pues tenéis uno en conector Que es la Azami Y diría que... Sí, dos en conector, de hecho Mira puerta doble, Paco Aguantame un segundo No, aquí me tiene que aparecer la Azami Azami, ¿hazame en conector? No, puerta doble muerto O sea Hay otro bandera Bandera muerto Vale Hay uno que lo tienes en puerta doble Y el otro en conector Bueno, el último es... No te mete, ¿eh? Comienzas a cover Vale, mete, entra Vale, ¿te cubro puerta doble? Vale, puerta doble me compré el compi Vale, voy yo conector Vale, conector Ok Quédate ahí, ¿vale? No te muevas Vale, yo cubro conector Si quieres mirar tu doble Perfecto, vale, Ari Vale, Ari Hazle, pre-fare ahí Te lo llevas Ahí va el Ari Ese Ari No apuntándole Te la has caído Porque el pavo se ha cagado Si no Mira, mira Uff Muy buena Muy buena 3-0, oye Increíble esto, ¿eh? Impresionante Sí, sí Muy bien Eh, Veneciaga se ha cargado Tú, pensad yo que estás feca Vale, vale Sí, no, no, no Me ha hecho a mí buena refracción Ah, tienes puntos, listas Ah, no, no, claro Pensaba que venía aquí a quitarme los puntos de los demás Digo, tío, esto que es Vale, lo cojo yo, Pablo, entonces Por el tema de la mascarilla Vale, vale Tampoco me la voy a ver, pero bueno Me la comentáis, ¿vale? Dime que está guay eso, tío No, no, es una puta mierda No, no, tiene pinta está guapa De hecho, esta skin la vimos creo que en el Battle Pass, ¿no? O sea, en el trailer, ¿no? Que creo que la vimos así con ella Sí, sí, sí Al final diría Sí, sí ¿Tú opinas de la nueva Session? Pues de momento Guay Lo que hemos estado probando Interesante la cosa Es el primer día, tenerlo claro, ¿no? Os digo una cosa Creo que la temporada pasada de High Caliber Para mi gusto fue de las peores en cuanto a bugs, ¿eh? Empezamos con muchos errores Tanto de sonido, visuales Empezamos con muchos errores De momento No me he encontrado ningún bug, ningún error, ¿eh? Eso Que te digo, cada vez que Que cada vez que Ubi tiene errores y tal Somos los primeros en decir lo que sea Y luego cuando la cosa va bien Todo el mundo se calla, ¿sabes? Pero eso De momento Ubi, chapo, ¿vale? Toco madera ¿Vale? Pero lo meto bien Toco madera porque tío a ti No, porque ya hemos apenas Dos horas y media de temporada Toco madera Perfecto Vamos a rezar todo esto La historia va A ver, no me gusta Aquí estoy motivado, chavales Yo me gusta Ahí mante con, la verdad Ahí buen mante con Bueno, pa'blete Mira O Ari cuando quiera Mira, aquí ya tengo preparado aquí el mondongo, ¿vale? Para el mondongo Tiro el mondongo Tiro el pin sucio No, no, tírate, tírate Vete los pececitos Yo no digo nada, pero Para que te tiras Y vete los pies de cuando la gente se tire Y eso Es que todavía hay que tener un nuevo mapa, ¿eh? Que el nuevo mapa pues saldrá dentro de un mes o así Un mes y medio Ahí está, pero cuando ellos disparen Mira ¿El pedido reforzado? Podría ¿Voy a hacerlo? No No Porque para eso está Zami Uy, me mataron aquí ¡Ah! Eh, pues tenemos otro bollo, tú Ah, no, se acabo de romper Va un poco buge ahí yo Hostia, ahí Estoy aquí full rata, ¿eh? Fuera un ace Vale Va, va a tirar los bobelos Ya no puedo hacer mucho ¿Dónde han abierto? Eh, la típica De Rack Cero No, es High Caliber No, ¿qué coño he dicho, tío? Ah, tengo un pavo aquí No me lo puedo ver Vale, el bavo Tengo un pavo en la ventana de conector Qué susto ¿Quién cubra varillas? Nadie, profesor, tío Eh, ahí subo Donde No, tengo una acá Diré que hay una amarilla, ¿eh? Hostia, que me quemo A ver si sí que se expande el puto fuego, tío No, deja hacer el bavo, gente Ah, jefe Ah, f***ing bavo, tío Hay uno en conector ¿Una? Hay que ir rappelando, ¿vale? Qué buena la veneciaga, tío Qué buena ¿Ves? Buena Buena Bueno, Rappeling Un doble window Madre, la info a veniciaga Está muy cerca de eso Puede salirle Vale, valenciaga, tío Vale, valenciaga, tío Vale, valenciaga, tío Vale, manolete Eso no lo vale eso F***ing geek Guahu Nada, pues yo me cerro la amarilla entera ¿No te cubre? Pues me la cierro Si, estaba en la zona abierta Pero bueno, ya no me mata a mí Que mate a otro Sigue allí, estoy rappelando Buena, eso es Ese es el de baño Ok, one more Rappeling on window Doble window Vale Vale Sí, el último Ah Blackberry y Cali están muertos Sí, brother Pero ¿qué hace este pavotín? Este pavotín sacó la amarilla Como si fuese su casa Y el baño también, mira Hombre, es que tenía El chilingo montado, ¿sabes? Increíble Eh, partidaza Me gusta Muy bien Esto Sé que es una partida Para comenzar con Bill Con buen pie Muy bien Así se comienza Un año, muy bien Mira que fácilito yo Ole ahí Y me puse a ver tus directos Y los del Pablo Para reírme Y ver a un buen jugador de R6 Muchas gracias Mira Pablo Este también va para ti Dice Caramelo hace un tiempo Mi abuela falleció Y me puse a ver tus directos Y los del Pablo Para reírme Y ver a un buen jugador de R6 Muy bien, hombre Claro que sí Pues nada Espero que la cosa sea Mejor Más llevadera Y oye Pues si te ayudamos aquí Haciendo el imbécil Pues Pablo está más que Encantado de hacerlo Más que satisfecho Nada Muchas gracias Muchas gracias Gracias